Ana Santos, estoy estudiando el cuarto o quinto año de la carrera de contador público y la experiencia me pareció muy linda, muy buena, sobre todo porque no tenía ningún tipo de experiencia con respecto a la selección de personal. Me gustó mucho el trabajo grupal, el que nos teníamos que dividir y enfrentar a los otros compañeros y bueno, también estas técnicas me parecieron sabedosas, nunca las había visto, así que bueno, esperar a ver qué nos dicen después con el estudio. Bueno, muchísimas gracias.